bueno tenemos este vídeo verdad que se hizo viral se hizo viral si se hizo viral y fue un vídeo verdad que haya atraído mucha reflexión y mucha crítica vamos a ver ellos lizardo 1 ah 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 y ah 1 y 1 1 2 1 2 2 ¡Gracias! 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 Y por eso, tenemos la información de que ya se le dictó un año de prisión como medida de coerción contra estos, estas personas, estos apresados que escenificaron ese pochornoso acto en Bonao. Ay, señores, si eso hubiese sido, si eso hubiese ocurrido en Estados Unidos, no queda uno. Y ahí le dieron golpe a esos dos infelices. Paso, Luisito. Inmediatamente, levanten la mano, lo ponen como un colador. Claro. Entonces, el ejército, mi glorioso ejército de la República Dominicana, debe sacar esos barriguses que hay del ejército. Y ponen modo de defensa, porque tú sabes que los policías de Estados Unidos, aparte de las armas que tienen, tienen, por ejemplo, picante para los ojos, tienen electricidad. Claro, pero eso, esos reos, una, no pueden, si ven que están, no pueden, en un tribunal estar sin esposa. Es lo primero. Otra cosa, saber defenderse, porque le dieron como una tambora. No, se ponen a la trompa y un policía. Un guardia no está su puesto y se la trompa. Y los otros, los otros guardias se quedaron, ve. Uno, no, muñeño. ¿Cómo se quedan? ¿Qué hacemos? ¿Lo bajan es el que lo maten a trompa? ¿Lo comien? Lo comien con yuca, con un chichito, con estos viejos barriguses, el candernal. Le dieron un lío a señores que hay. Espérese, Espérese, Villarón, espérese. Con todo el respeto que se merece, deben renovar al ejército nacional. Si eso es un tribunal que hay 12, con más de 12 guardias y lo dejan que le dieran golpe. Entonces, con eso, con eso que contamos para la invasión haitiana. El que es militar, está bien que hay fuerte y hay gordo. Pero gordo de todos los lados. No esos barriguses que andan ahí. Con la panzota. Deben renovar el ejército. Porque si esos presos encuentran un pincho, matan 20 gente ahí. Tuvieron que sacarlo con la policía. Debería ser lo contrario. La policía, los lince tuvieron que llegar. La policía. Mira cómo, debiera ser al revés. El ejército más poderoso que la policía. Claro. Y tuvieron que llegar los lince. Para controlar a cuatro delincuentes. Entonces, está bien. Usted no les quiere tirar un tiro. Vea. Cójalo de bate y fusil. No, ellos tienen su macana. Ah, espérate. Yo no puedo decir eso. O sea, que no, tú sabes que es una ñoñería. Que uno no puede decir que le hagan nada a la gente. Que una vez vienen y ofenden a uno. Pero los delincuentes sí le pueden dar a ellos. Yo vi uno que tiró, yo sé que fue lo que tiró, no sé si fue un zafacón o algo, pero tiró algo. No, y el trompón seco que le da, que hay redondo para el suelo, mareado. Y los otros están mirando ahí el pleito. Entonces, atención, el presidente de la República Dominicana, mi querido amigo Luis Abinader, debe tomar y llamar a los jefes de esos guardias, de los que se quedaron haciendo nada ahí. Y los sancionan, presos igual que ellos. Ah, Dios, ¿cómo te va a dejar que maten a un compañero? Y si esa gente logran pasar un cuchillo o algo, los habían matado a ese guardia. Claro. Hubo uno que tiró una trompa ciega, de la que cierran los ojos, que contó y lo conectó ahí. Uh, le resetió el window. Woof, y... Se reinició. Din, 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 din. Así, ¿no? ¿Y qué es esto? La autoridad de que un tribunal, de que eso, y le pase algo a una jueza, un abogado. ¿Eh? ¿Y qué país que estamos viviendo? Eso hay que ponerle asunto a ese meneo. Que ahora cogen todos los locos que están presos. A querer hacer su lío. ¿Se revelan? Se revelan. No. Eso no puede pasar. No puede, no puede. Ah, Dios, ¿cómo es eso? Voy a... Dice, uy, adelante una jueza. Inmediatamente tiene la jueza que meterle 20, 30, 40. Y cuando vuelva para arriba ratificado, va a falta de respeto. Que hay en este país. Quiere andar como chivo sin ley. La gente también. Sí. Si usted tiene un problema, porque yo escuché uno de ellos. Cuando salieron. Explicando por qué se revelan. Si usted no tiene un abogado competente y usted se dio cuenta hace rato, cámbielo. Busca un abogado bueno. Que le diga todo así, todo así. Me están diciendo aquí que no cogen el teléfono, la cabina, ¿eh? Activo. Tiene un par de días los teléfonos. Chequeo, chequeo los teléfonos ahí. Me están diciendo ahí los muchachones, no cogen los teléfonos. Me están diciendo aquí que no cogen los teléfonos, no cogen los teléfonos, no cogen los teléfonos, no cogen los teléfonos, no cogen los teléfonos. Me están diciendo aquí que no cogen los teléfonos, no cogen los teléfonos, no cogen los teléfonos, no cogen los teléfonos, no cogen los teléfonos.